¡Palante con el Pueblo! Cada noche en Luna TV, infórmate, participa y gana. En Palante con el Pueblo, entérate de todo y ganando. Con Arelis Aramboles, Roberto Tineo y David Lantigua. ¡Palante con el Pueblo! De lunes a viernes a las 8 de la noche por Luna TV. La imagen que te emociona. ¡Palante con el Pueblo!